Mi nombre es Guillermo Menezes Díaz, me gradué como fisioterapeuta en el Instituto Profesional en Terapia de Humanidades. Me empecé a pensar en la parte de servir, que el que viene a este mundo viene a servir, si no nos sirve para vivir. Desde ahí partí el método para que pudiera conseguir algo acorde a mí. Nos dimos cuenta que la rehabilitación no solamente son cuatro paredes de cristal dentro de un lugar donde tienes a un paciente confinado en un colchón o en una silla de ruedas, pues haciendo ejercicio, en realidad es mucho más allá. Si tuviera que describir AIPED en una sola palabra, la palabra sería humanismo. ¡Gracias!